¡Macano! Y ahora solo sé pensarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Yo quisiera saber qué tienes tú Y por qué llegaste a mi vida A destruirme los días En que yo era feliz Al comienzo todo era bonito Ahora todo es totalmente distinto Mientras yo me entregué con el alma Tú solo jugabas Te confieso que te necesito Aunque sé que no sientes lo mismo Es injusto que sigas sufriendo Pero si tú no me amas Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Pero dime qué te hice yo Para que tú me trates como me has tratado Si yo te abrí mi alma te confié el corazón Y mira cómo me pago en mi mente Y mira cómo me pagas Y mira cómo me pagas Está bien Si tengo en mi alma en mi mente Si tengo que sufrir lo haré Y no puedo sacarte Y no puedo sacarte Y no puedo sacarte No, 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 no Y yo no puedo borrar tu recuerdo Y yo no puedo sacar tu recuerdo De mi corazón Con Amar Music punto con punto pa' Y en el ritmo pander Junto a Macano Otra vez cantándole al amor Otra vez cantando al corazón Para el mundo entero Esta inspiración Macano No, 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 no Pero no, no En la práctica Y en la práctica Más Evita Yo L y Gracias.